En aquella... con respecto a... perdón, ¿eh? Esa anécdota que cuentan de que usted iba en un colectivo y lo quisieron bajar porque creía... Todos los tipos creyeron que estaba loco en serio. Sí, sí, entonces era tan ero. Claro, como yo de repente me ponía a cantar, yo me hacía loco. No, hemos visto acá, la gente no vio lo que era. Imagínate, cuando no me conocía a nadie, era mejor, porque yo gozaba la cara como diciendo, mirá a este loco, y lo miraba al tipo. Y estaba el tipo que me cargaba a mí todavía, ¿viste? Yo digo, vos me la cargas a mí, yo te estoy cargando a vos. Y yo, pues, cantando... Puente a la china, yo te canto, ay, 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 puente a la china, yo te nombro, viejo puente, viejo puente... Más alto, más alto, mi tipo, ruido, y me subo en el asiento. O sea, me subo en el asiento, no, tarado, que suba la voz, no, que te suba en el asiento, boludo, el tipo me estaba cargando a mí, pobre tipo, ¿cómo te vas a reír de un enfermo? Yo así era enfermo, mirá que animal. Puente al cine, ay, 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 a dónde está... ¿Cómo se llama el tango? Le digo, puente barraca, puente barraca, puente barraca. Anda y carga a tu madre, cargando. Carlos, ¿por qué empezó tan tarde su carrera profesional? Porque le tenía miedo al micrófono, era época de radio, ¿no? Yo me moría, yo me tomé dos cañones para la prueba. ¿Por qué no la cuenta? Porque es muy linda la historia. Sí, y Morenita Galé, que era una vedette, no sé si la recuerdas. Claro, me acuerdo del nombre. Claro, Morenita Galé hacía las películas con Lolita Torre, y estaba de novio con Isaías, que en ese tiempo era mi secretario, luego se casaron, y me decían, le contaban las cosas que yo hacía con Isaías, íbamos por la calle. En la época que caminábamos por la calle con un cigarrillo, piropeábamos a las chicas, esa época, ¿no?, de piropear a las chicas por la calle. Pero tráele un día, lo invito a cenar, a ver qué es lo que hace, porque yo conozco a Adelfo y a Camarota, le puedo dar una mano, y así lo hicieron. Y bueno, no, 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 yo soy amigo de Radio Espléndide, el gerente, jugamos al tenis juntos. No, 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 Morenita, no, que me da vergüenza, no, no me da vergüenza. Y no, no había nada que hacer. Y ella, sin decirme nada, a abrirla a las nueve de la noche en Radio Espléndide. Un día jueves, me acuerdo. Me tomé un coñado, después me dio otro, agarré papel, lápiz, todas las cosas que sabía hacer yo, ya estaba para hablar con Perón, con Editha, ya estaba fenógeno. Y un tercer coñado, y así, dos, tres, tres. O sea, menos mal que no me hice adicto al alcohol. Y me largué. Pero en esa época ya tenía sus frases famosas. Siempre tuve, siempre he hecho todo. Pero ¿y de qué vivía? ¿Hasta los 30 años de qué vivió? Buena pregunta. Si no quería ir a... De todo, de todo, de todo. ¿Pero de qué? ¿De vivía y después...? Ah, bueno, era un vago. Maquinista gráfico, ayudante de chofer, chofer, jefe de expedición, no quise agarrar viaje. Vos sos el candidato, ¿verdad? No, no, ¿no querés gana 500 pesos más? No, 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 déjame la calle, déjame la calle. Así que ella le enseñaba al ayudante, al chofer, a la expedición, a todos. ¿En qué empresa? ¿Una misma empresa? Siempre lanzó un paro. Hacían los formularios continuados que se usan ahora. Eso los hacían ellos en aquella época, ellos solo eran los que lo hacían. Pero yo salía a la calle fumando un cigarrillo, comiendo un sándwich, jorobar. Yo me hacía el chaplín con los paquetes. Que se le cae, tonza, me acuerdo de los zapateríos, ¿verdad? Y yo, que se le cae, que se le cae, guarda que se le cae. Y me seguía la gente por la calle Florida y era un placer para mí poder hacer reír. ¿Es cierto que una vez le pidió un autógrafo a alguien que no se dio cuenta que usted era la misma persona que le había entregado un paquete a la tarde? Exactamente. Señor, el de Lanzón Paro, señor, 300 paquetes así, ¿cómo no usted? ¿Dónde le firmó ahí nomás? Pónganlo a revisar así usted lo revisa tranquilamente. A la tarde voy a actuar a un club y viene él a verme, pero no me reconoce. Yo sí a él. Qué increíble. Digo, ¿qué tal los paquetes de Lanzón Paro? Qué brujo, brujo, dice. Será hermano de alguno. ¿Cómo lo sabe usted? Eh, las cosas se saben, señor. Yo ya estaba completamente parando esto. ¿Cómo sabe usted que yo recibí tantos paquetes de Lanzón Paro? Le vamos, no me dejé con la espina. Yo se lo recibí. ¿Y ahí? ¿Cómo usted va a ser artista y obrero? Sí, yo soy artista y obrero. ¿Sabe cuánto gano como artista? 600 pesos. Y como obrero, 1.500. No lo puedo creer. Créalo porque la apura. Y bueno, después salimos con Marquesín y Locati, me acuerdo, y él pasó con el coche y dice, lo llevo a algún lado, va a la... No, usted va a parar, nosotros vamos a para ese lado. Bueno, hay una anécdota famosa de Goyeneche, que iba manejando, no acuerdo si era un taxi o un colectivo, creo que era un colectivo, y alguien dice, se pone a escuchar una canción que estaban pasando por la radio, y el tipo dice, ¿qué viene ese? ¿Qué es nuevo? ¿Quién es? ¿Le gusta? Sí, la verdad que canta bien, soy yo. Todavía no había alargado el laburo. Este po está muy contento, así que a ustedes pasó lo mismo. Y yo sigo en el 39, haciéndome el loco, el gracioso, yo me quedaba 5 horas. ¿Siempre el 39? El 39. Siempre. Siempre el 39. ¿Habrá cobrado alguna vez, no? ¿Alguna vez habrá cobrado? Una vez me quiso fajar uno, sí. No, no, cobrado no, nunca, no, nunca. ¿No lo quisieron llevar al neuropsiquiátrico una vez? No, a los honores, no me gustaba. ¿No lo quisieron llevar a un neuropsiquiátrico pensando que de verdad estaba loco y el chofer lo salvó? Sí, los tipos, eso no lo terminé, claro. Yo cantando y haciendo las mil y una, y los tipos me miraban, pobrecito. Y agarra uno del hombro y el otro del otro hombro, y yo lo miro por el espejito al colectivero, como dice, ¿mío? Y vos me dicen, no, porque yo no quería salirme del personaje. Claro. Y lo miro como diciendo, hace algo. ¿Dónde van con el muchacho? Este muchacho está apiantado, nosotros somos enfermeros del 20. No, este muchacho es un gracioso del barrio que nos hace pasar el rato a nosotros. Para eso no pasa el rato, viene a divertirnos. Y hay que decir, ¿en serio? Te f***o que los locos. Lo hacés mejor que los locos. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahora, maestro? ¿Cómo venimos? El café se enfrió. Se enfrió. Bueno, listo. Yo esperaba que me dijera un kilo y dos pancitos, pero lo digo yo, ya venimos. Tiene la palabra Carlitos Valle. Ya está. Vino acompañado hoy, vinieron un rato antes los muchachos del Club de Fans. Claro, hay un pibe que viene con la comiseta de Chacarita y la bandera. Cuando es mi cumpleaños, clava la bandera en la puerta de mi casa entre dos árboles, la gente pasa y dice, ¿qué pasa? Es la casa de Carlitos. ¿Y por qué? Porque hoy es su cumpleaños, ¿qué? No, pero yo, mi amigo Feuwer, que va a la cancha de Chacarita, dice que cuando usted, no sé si sigue yendo, pero cuando usted entraba a la cancha, cantaban canciones, pero usted llegó a balar, no sé. No, 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 yo no voy a la cancha, no, no, yo al tumulto le vuelo, no, no, no. ¿Pero ha ido? No, una vez dos, una vez se cayó una tribuna no fue más, la antigua de Chacarita. Por eso, pero aplaudía, cuando usted entraba a aplaudía. ¿Cómo hicieron la tribuna de Chacarita de espalda a la de Atlanta? Es como si hubieran hecho la de River y Boca junto. Claro. ¿Te imaginas todo con ametrallador? Es increíble, éramos más buenos antes. Claro. Increíble. Carlitos, hablando de Chacarita, bueno, usted nació en Chacarita. Yo nací en Chacarita. Dijo recién que usted, algo así como, bueno, siempre hizo reír, que nació para eso. ¿Cómo era Carlitos desde chico, digamos? Como usted tenía, eran cuatro hermanos en total, ¿cierto? ¿Cómo funcionaba ahí en la familia? Yo era el gracioso del barrio, me salí el tres, cuatro, se me el gracioso, en el cine con las luces apagadas. Un día un tipo lleva un ramo de flores al camarín de la chica, ¿viste? La chica cambiándose en el biombo. Dijo, ¿sabés mi vida, el sueño mío cuál es? Y lo diré, que salgan el biombo. Y ahí me aplaudieron. Y era vergonzoso, cuando me levantaron las luces me rajé. No quería que me vayan. ¿Sabés que hay un personaje suyo que yo no lo recuerdo, que es Jacobo Gómez? ¿Sí? ¿Quién era Jacobo Gómez? Yo. Ya sé, pero ¿cómo era? No, no, a lo mejor puede haber una equivocación, ¿no? Una vez uno me hizo, eso, 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 ¿no? No, no, es de nada. No había acá en el canal 13, me estaba esperando una señora con un chico. Dice, hincha suyo, este chico mío. Ay, no me diga. Imitalo como hace siempre mi tesoro. ¡No, no quiero! Imitalo o no te llevo al cine. ¡Ché! Se confundió por el flequillo. Siempre me han confundido Borjón Grigoli por este Pipo Pescador. Yo tenía un coche que era bajito, entonces usaba boina en vez de sombrero. Con el frío me cuido. Y había un chico, dice, yo soy del mismo pueblo que usted. Y yo soy una cinchacarita como pueblo. Ay, yo se lo seguía. Pipo Pescador, cuando me dijo Pipo Pescador, se enchaló, bueno. Bueno, querido, gracias, gracias por esperarme. Adiós, querido. Tengo un auto viejo. ¡Ti, ti, ti! Bueno, tengo torta. ¡Ti, ti, ti! Para no desahuciarlo. Usted contaba que su mamá era muy histriónica, ¿no? Muy graciosa y que cuando solían venir al centro y la acompañaba a hacer algún trámite, improvisaban sketch, digamos, para sorprender a la gente que estaba alrededor, ¿no? Claro, pagamos el crédito a la piedad, Bartolomé Mitri, por mes. ¡Qué lindo! Y me llevaba a tomar un té con más, esa masa que te contaba, la que te volvía. Sí. Claro, qué lindo. Para mí era un regalo de Reyes y el sanguichito de miga. Y después íbamos caminando a tomar el sute, a Chacarita, en Carlos Pellegrini. Y pasábamos haciendo... Mi mamá era muy graciosa. Y nos hacíamos los payujas, ya petroleros los días. Mira, mamá, esto se puede venir abajo en cualquier momento. Vámonos de acá. No, señor, como esto está encravado. No, pero me parece que se movió. Lo toqué y vibró. ¿El obelisco? ¿Cómo va a vibrar, señor? ¿El obelisco? El obelisco. Cuando vos lo podías tocar. Antes que vengan los ojos robados. Y bueno, y después íbamos a Jaros. A la mitad de Jaros y nos poníamos a hablar en inglés. Y dice, mother, I always bring it out of the weekend to you. Y pasa uno y dice, ¿por qué no hablan en Argentina? ¿Por qué no hablan? Se la creyeron, pobre. Carlitos, usted tenía la particularidad de disfrazarse en la radio. Claro, único. Primero, no sé. Si me hagan ganado... Pero yo le pregunto, ¿se disfrazaba en la radio o iba desde su casa disfrazada? No, no, me disfrazaba ahí en la radio. ¿En la radio? Sí, sí. Y de marciano fue la primera que hice. Era un cachivache. Era justo para el personaje, ¿no? Yo debuté como gerente federal del jabón. Antes usaba, ¿te acordás? Y ahora unas palabras del gerente federal, señor del Venezuela, yo de Pinchadito. Señoras y señores, como temblaba, yo era consciente de que me ponía nervioso. Había sacado de un álbum los meses, me quedé con el cartón, para apoyar el micrófono que la gente no me veía temblar. Doble sufrimiento, porque yo era consciente de que sufría. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. El saclo, digo el seclo, digo el ciclo, que hoy se inicia de la revista dislocada que dirige Delford. Dicáselo con un libreto de Aldo Cacaca. Camarota. Y se entraron a mirar todos, ¿viste? Ellos riéndose, cuando vieron que se reía Delford, se me acuerdan que estaba preparado. Y cuando me disfrazo de este atordante de Marciano, con unos ruleros de mi vieja, como si fuesen unas cosas eléctricas, una cosa ridícula. Un manuco se prendía y se apagaba, una cosa, un cachivache. Ja, 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 ja. Y de repente un silencio sepulcral, dije, la bragueta abierta. Me doy vuelta, chequeo, no era. Miro así, ¿quién había entrado? Pinky. Me mató. Todos embobados, mirad. Un silencio. Y Delford me hace, dale. Y ahí retomo. Desde ese día Delford no dejó entrar ningún personaje famoso. Brizuela y toda esa barra de locutores, que eran primordiales entonces. Bueno, pero eso de disfrazarse en la radio también fue como un precursor de lo que ahora es muy común, de tener una tribuna de gente que se ríe. Y poner la risa en disco. Le estaba contando a los muchachos que los yanquis, que son los reyes del espectáculo, ponen risa en el dibujo animado, dibujo animado con risa. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Una vez Mancera me la sacó y me quedé. Era como que un chico pierde a la mamá y en medio de una carneta. ¿Y qué pasa cuando la gente, más allá del disco, que es destinataria de lo que usted está haciendo, no se ríe? Ah, te queremos ríe. Yo se lo dije. ¿Cómo reaccionaba la... Diné Marchal, Diné Marchal, palabra mayor. Yo el monitor lo hacía apagar, porque la gente... Mira, saludar al abuelo. Eso me... Te arruina, te arruina vos. Le dije, Diné, yo lo respeto mucho y la quiero tanto, por eso se lo digo. Usted tiene que elegir un rincón donde no haya público atrás suyo. Porque el público no la está mirando, usted está mirando al monitor. Apague los monitores y cambie el ángulo. Y se lo dijo al director que era el hijastro. Y se corrió. Muchas gracias, señor Balán. Usted sabe que a Diné Marchal también la acusaban de deformar el idioma. Sí. Lo mismo que usted. Sí, yo le diría a esas mismas personas que ven los programas de hoy, a ver qué dice. Lástima que no tengo los nombres de ella para saludar. Sí, o que lean algún mensaje de todo. Yo decía, no tan ánsica. Así que vos no te vas a recibir de abogado porque decís no tan ánsica. Claro. Es infeccioso, guarda, es infeccioso. Igualmente, yo me acuerdo una de las frases que tengo acá anotadas que era, escúcheme una situación. Escúcheme una situación. Es como un prototipo de lo que fue después Minguito. Hoy mucha gente lo repite de esa manera. Claro, pero es que parecía Minguito, Minguito usaba ese concepto. Es un absurdo, sí. Un absurdo que usted... ¿Y cómo surgió la de la sinfrazada? Esa duerma sinfrazada. Lo invento, juego. Pero la cosa es que un día tenía frío. ¿Cómo le fue? Bueno, la mira, los miro, nos miramos, nos sigamos mirando.